Yo soy consciente, ¿no? Soy consciente de que hay estudiantes que recién están conociendo el idioma, hay estudiantes que seguramente lo han visto, pero quizá hace mucho tiempo, quizá, ¿no? No han visto el inglés, ¿no? No lo tratan mucho, suele pasar, ¿no? Suele pasar. Entonces, voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible, como que todos aquí estamos de cero, ¿no? Todos aquí estamos de cero. Bien. Así que por ese lado no se preocupen. Si hay preguntas, pueden hacerlas a través del chat. Ahí voy a estar atenta, revisando. ¿Ya? Y va a haber participaciones de todo tipo. Va a haber participaciones escritas, va a haber participaciones orales, pero eso lo voy a solicitar yo cuando corresponda, ¿ok? Cuando corresponda. Así que no se preocupen. No se preocupen. ¿Ya? Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar, estimados. Dame un segundito para poder iniciar, ¿ya? Ya. Listo. Muy bien. Bueno, por el momento bajo las manitos porque no necesitamos todavía uno de los solicitados, ¿ya? Y ahora sí. Bueno, bienvenidos entonces al curso de inglés nivel básico A1. Como vuelvo a repetir, vamos a ver temas, ¿no? Y yo lo voy a explicar como si lo estuviésemos viendo por primera vez. ¿No? Eso es importante, ¿ya? Siempre el inglés, recuérdenlo mucho. El inglés siempre, siempre es importante tener una buena base en él. De saber los temas más básicos. Si nosotros sabemos bien los temas más básicos, el resto de temas se desprende prácticamente, ¿no? En resumen, si tú te sabes las cosas más básicas, las demás no vas a sufrir aprendiéndolas. Se te va a ser fácil. Pero hay que poner bien la base, ¿de acuerdo? Hay que tener bien, bien, bien puesta la base para no tener problemas más adelante. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con algo que es usuario. Mira, ahora acá. Ahí está, mira, por ejemplo, ¿no? Dice, let's practice. Voy a comenzar con una pequeña parte introductoria, ¿no? A un tema muy conocido. utilizando un contexto también muy conocido. Dice, let's practice. Vamos a practicar, dice. Bien. Esto se ve a menudo. Es una conversación corta. Como ves, están dos personas aquí. La persona A y la persona B. ¿Dónde están las que están aquí en esta conversación? Las que participan. Y aquí, por ejemplo, la persona A menciona, mira. Hi, I'm Feng. Aquí yo te estoy ayudando con, por ejemplo, la escritura. Luego he colocado la pronunciación. Y entre paréntesis, la traducción. Porque, como vuelvo a repetir, aquí quizá hay estudiantes que recién están viendo el idioma, están conociendo el idioma. Así que para evitar confusiones, les estoy apoyando también con la traducción. Además de la pronunciación que también está ahí. Bien. Dice, hi, I'm Feng. Bien. Hi, I'm Feng. Dice, hola, yo soy Feng. ¿No? Como presentación. Y la persona B le responde, mira. Dice, my name's Leila. Nice to meet you. My name's Leila. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Dice, mi nombre es Leila. Mucho gusto. ¿No? Nice to meet you. Puede ser mucho gusto. Es un placer. Es un placer conocerte. Bueno, hay diferentes traducciones, ¿no? Pero, bueno, lo estamos colocando aquí como mucho gusto, ¿no? Son lo mismo, con variaciones, pero dan a lo mismo. Bien. Entonces, teniendo esta conversación cortita, son, bueno, dos personas. En este caso, vamos a participar. Necesito solamente unos ocho voluntarios que puedan levantar su manito virtual. Solamente ocho. Ya están los ocho, ya no levanten más, ¿ya? Porque esta es una pequeña parte introductoria, ¿ya? Vas a ver por qué lo estoy utilizando, esta parte, ¿no? Así que, solamente aquí necesito ocho voluntarios. Nada más que ya están con la manito levantada. Bien. Así que les voy a dar el pase, ¿ya? Pero eso sí, un detalle. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo voy a mencionar quién va a ser la persona A y quién va a ser la persona B. Van a decir lo mismo tal cual está ahí. Excepto lo que está en rojo, ¿no? Vamos a cambiar de los nombres a nuestro propio nombre, ¿no? O sea, tú no vas a decir, si eres la persona A, tú no vas a decir FEN. O si eres la persona B, tú no vas a decir Leila. Excepto que si te llames FEN o te llames Leila. Ahí sí no hay problema, ¿no? Pero si no es así, vas a decir tu propio nombre. O sea, vamos a contextualizar. Vamos a utilizar el propio contexto. ¿Ya? Como si fuéramos nosotros. ¿Eh? Esa es la diferencia. Lo que está en rojo va a cambiar. ¿Ya? Vamos a decir nuestro propio nombre. ¿Ya? Así que le voy a dar pase a los ocho voluntarios. Vamos a ir poquito a poquito. ¿Ya? Que ya están con la manito levantada. Bien. Tengo por aquí a ver a Iker Sarabia. ¿Iker, me escuchas? Yes. Ok. Maricielo Flores, ¿me escuchas? Sí, Presidente. Muy bien. Iker, tú eres la persona A. Maricielo, persona B. Ok. Bien. Iker, inicias tú, por favor. Ok, Iker. Hi. I am Iker. My name is Maricielo. Nice to meet you. Excelente. Muy bien, estimados. Muy buen trabajo, chicos. Excelente. Bien. Así vamos a ir avanzando poquito a poquito. ¿Ya? Bien. Como hizo Iker y como lo hizo Maricielo. Muy buen trabajo. A ver, le voy a dar pase. Bueno, ahí son los dos primeros. Vamos por aquí con, a ver, Mariela Vargas. ¿Me escuchas? Sí, Miss. Bien. Maritza Celia Castañeda, ¿me escuchas? Yes. Mariela, persona A. Maritza, persona B. Mariela, ¿te escuchas? Hi, I'm Mariela. Hi. My name is Maritza. Nice to meet you. Excelente. Muy bien. Excelente. Buen trabajo, estimadas. Bien, Mariela. Hey, Maritza. Excelente. Muy bien. Ahí, bueno, vamos comenzando con esa parte, ¿no? Ahí van, ya, cuatro voluntarios. Bien. Ahora vamos por aquí. Deme un segundito, por favor. Ya. Vamos con Carolina. Carolina, ¿me escuchas? Sí. Sí, teacher. Muy bien. José Torrealba, ¿me escuchas? Sí. Carolina, persona A, José, persona B. Carolina, te escuchamos. Hi, I'm Carolina. My name is José. Nice to meet you. Thank you. Muy bien, excelente. Bien, estimados. Muy buen trabajo. Muy bien, estamos contextualizando. Ahora viene la última pareja, al menos por esta parte. A ver, tenemos por aquí a Karim Capristán, ¿me escuchas? Yes. Bien. Jack Lomas, ¿me escuchas? Jack, ¿me escuchas? A ver. No me escucha, parece. A ver, quizá está Diana Rosa Vázquez, ¿me escuchas? Yes, Miss. Ok. Karim, persona A, Diana, persona B. ¿Lo escuchamos? ¿Qué nos escuchas? Hi, I'm Samir. My name is Diana. Nice to meet you. Thank you. Muy bien, ahora sí, excelente, estimado. Muy buen trabajo. Bien, en esta primera parte, ahí tenemos, bueno, el objetivo alcanzado. Bien. Es primero, estamos conociendo la parte más sencilla correspondiente a esto, ¿no? Que es la presentación personal. Muy bien. A ver, déme. Ah, ok, Jack, no te preocupes. Va a haber varias oportunidades para participar en esta, en esta parte, ¿ya? Déme un segundito, por favor, para luego irnos a lo siguiente. A ver, vamos a ver esta parte. Ya, me parece que ahora sí. A ver, bueno, ahí tenemos esta primera parte. Ahora me voy a ir a la siguiente. ¿Ya? Mira, este tipo de conversación es un poquito más larga, ¿no? Porque, bueno, ahí ahorita te voy a explicar qué es lo que tenemos. Tenemos partes importantes, ¿ya? Tenemos partes importantes, ¿ya? Aquí igualito como la anterior, es de dos personas también. La persona A y la persona B, ¿no? En la persona A tenemos, mira, que dice, Buenas tardes, mi nombre es Jack, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Jack. Dice, buenas tardes, mi nombre es Jack. ¿Y tú? Bien, aquí no tenemos signo de pregunta al inicio, ¿ya? No es como nosotros en el español. En el español nosotros abrimos y cerramos pregunta. En el inglés solamente cerramos pregunta. Solamente cerramos pregunta, ¿ya? Al igual que exclamación, igualito. Solamente cerramos exclamación. Bien, entonces, rebobinando, tenemos aquí, Good afternoon, my name is Jack. And you? La persona B responde aquí, I'm Mario. How are you? Dice, yo soy Mario, ¿cómo estás? ¿No? I'm Mario, how are you? ¿Cómo estás? La persona B, mira, le responde, Very good, and you? Very good, and you? Y la persona B le dice, Excellent, thank you. Thank you. Ya, voy a tomar esto en cuenta de la TH, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta la TH, la TH tiene un sonido especial, ¿ya? Gracias sobre todo a la H, porque antes se decía, bueno, nosotros en el español decimos que la H es muda, ¿no? Pero en el inglés, vamos a variar un poquito, aquí no es que la H sea muda, ¿ya? Aquí la H va a tener, bueno, una pronunciación especial en diferentes casos, ¿ya? Así que aquí en el inglés, ya no vamos a tomar en cuenta eso de que la H es muda, ¿de acuerdo? Por eso aquí en la pronunciación de bajito le he puesto como una F, ¿ya? Una Z, una F, porque es un sonido que no hay aquí en el español. No lo tenemos, ¿ya? Pero la TH suena más o menos como una F, una Z, lo llaman también algunos, ¿no? Y ese es el detalle, ¿ya? La H sí muestra una diferencia. Sí demuestra una diferencia en la pronunciación. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta, no solamente para thank you, sino también van a haber otras palabras las cuales vayan a tener la TH. ¿Bien? Eso quería mencionar, desestimados. Ahora sí necesito, ahora sí, manito levantada, necesito ocho voluntarios más. Ahí no más, listo. Ahí no más, ¿ya? Recuerda que hay participaciones de todo tipo, al menos por esta parte, ¿ya? Aquí solamente necesito ocho. Igual que en el anterior, vamos a cambiar lo que está en rojo, ¿ok? Vamos a cambiar lo que está en rojo por nuestro propio nombre. ¿Ya? Detalle importante. ¿Ya? A ver, vamos a ver por aquí. ¿Ya? A ver, si no logras participar en esta, puedes, recuerda, participar sin necesidad de encender el micrófono. ¿Ya? A ver, tenemos por aquí un momentito. Iker Sarabia, ¿me escuchas? Yes. Bien. Katherine Moya, ¿me escuchas? Sí. Sí, mi. Muy bien. Iker, persona A, Katherine, persona B. Ok, las escucho. Empieza, Iker. Buenas tardes, mi nombre es Iker. ¿Y tú? I am Katherine. ¿Cómo estás? Bien. Iker, continúa. Ok. Muy bien. ¿Y tú? Excelente. Gracias. Muy bien, excelente. Bien, aquí, por ejemplo, ya la conversación, como es más larga, las personas no hablan una sola vez como en la anterior, sino, miren, ya hablan dos veces. Ahí viene un poquito más la complejidad del asunto. Así que hay que estar atentos, ¿ya? Perfecto. Perfecto. A ver, tenemos por aquí también a Yesenia Mesa, ¿me escuchas? Yesenia Mesa, persona A, José, persona B. Yesenia. Ok, good afternoon, my name is Yesenia, ¿and you? I'm Jose, how are you? Very good, and you? Excellent, thanks. All right, excelente. Muy bien, estimados, muy buen trabajo. Bien, vamos ahí, vamos cuatro. A ver, Jack Lomas, ¿me escuchas ahora sí? Milio. Jack Lomas, ¿me escuchas? ¿Dónde está Jack? A ver, si no está Jack, vamos con Maricielo Montenegro, ¿me escuchas? ¿Dónde está Jack? Bien. Ok, está Maricielo, a ver, también, Edna, Segarra, ¿me escuchas? Yesenia. Bien, Maricielo, persona A, Edna, persona B. Maricielo, por favor. Good afternoon, my name is Maricielo, ¿and you? I'm Edna, how are you? Muy bien. ¿Y tú? Presidente, gracias. Está muy bien, Jorge. ¿Está Rosemary Arcia? Sí. Bien. Jorge, persona A, Rosemary, persona B. Jorge, inicias tú, por favor. Good afternoon. My name's Jorge. ¿And you? I am Rosemary. How are you? Very good. ¿And you? Excellent. Thank you. Yes. Muy bien. Bien, estimados. Muy bien. Poniendo también énfasis, entonación. Está muy bien. Claro. A ver, vamos con algunas personitas más. A ver, tenemos, por ejemplo, por aquí a Fiorella. Fiorella A, ¿me escuchas? Yes, teacher. Bien. También está Guadalupe. Guadalupe, ¿me escuchas? Yes. Bien. Fiorella, persona A. Guadalupe, persona B. Fiorella, ¿te escucho? Okay. Good afternoon. My name's Fiorella. ¿And you? I am Guadalupe. How are you? Very good. ¿And you? Excellent. Thank you. All right. Muy bien, estimada. Buen trabajo. Muy bien. Esta es una pequeña demostración. Esta es una pequeña demostración correspondiente, bueno, a un tema introductorio nada más. Así que les vamos a dar los aplausos virtuales a los que han participado y también han sacado cara por el grupo. Muy bien. Ahí está, mira, los aplausos para los participantes, ¿no? En esta parte. Muy bien. Han hecho un buen trabajo y aquí el grupo les está aplaudiendo, ¿no? Bueno, representantes hemos tenido en esta primera parte. Muy buenos representantes, ¿no? Muy bien. Y a mí me gustaría que participen todo, pero que no nos quedáramos aquí hasta mañana, pueden creerlo. Porque somos, miren, somos más de 300 estudiantes por aquí, ¿no? Pero no se preocupen que ustedes pueden participar, ¿no? De manera escrita también, ¿no? Y sin necesidad de encender el micrófono. Bien. Así que vamos a ir justamente a lo que viene. Bien. Bajamos, ¿no? Bajamos manito porque ya hemos participado. Bien. Así que empezamos. Bien. Todo esto ha sido con la intención de que ustedes conozcan, ¿no? De que ustedes conozcan este tema. El tema de greetings y además el tema de farewells, que son las despedidas, ¿eh? Vamos a conocer entonces greetings y farewells. Algunas personas seguramente las conocen, ¿no? Pero hay detalles importantes que creo conveniente, antes de continuar con algo que sea más complicado, es bueno saberlos, ¿ya? Por si acaso, nada más. En greetings, que son los saludos en inglés, bueno, tenemos saludos tales como hello, que es hola. No, hello, este es el más conocido de todos. ¿No? Es el más conocido de todos. Vamos a hello, que ese se puede utilizar inclusive a cualquier hora del día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Ustedes pueden utilizar hello como salud. Aquí no hay problema, ¿ya? Inclusive aquí abajito, yo he colocado que hello es igual, así todavía grande, igual a hi, ¿no? Que es el que hemos utilizado en la primera conversación, ¿no? Que hemos tenido aquí como parte introductoria donde ustedes han hablado. Mira, aquí tenemos hi, ¿no? Hi. Los dos son lo mismo, los dos se traducen a hola, así que no te preocupes, que ambos son iguales, ¿de acuerdo? Ya, puedes utilizar cualquiera de los dos. Aunque la verdad, más conocido es hello. Inclusive para los niñitos de inicial se enseña más el hello, ¿no? Pero los que vienen a continuación son de un uso un poco más formal y además que son para cierta hora del día. Como por ejemplo, good morning. Ahí está escritura, pronunciación y traducción, ¿no? Good morning es buenos días. O sea, solamente se utiliza para la mañana, ¿no? No solamente se utiliza para la mañana. Good morning. También conocidísimo y se utiliza también, por ejemplo, en nivel inicial, ¿no? Los pequeñitos de tres, cuatro o cinco años conocen bien esta frase, ¿no? Inclusive porque el jardín normalmente es en la mañana, ¿no? Por ejemplo. También tienes good afternoon, que es buenas tardes. Se utiliza solamente para la tarde. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Y luego tenemos good evening. Good evening. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. Como saludo. O por ejemplo, cuando sales a, no sé, quizá una cena en familia, ¿no? Puede ser. O una reunión, etcétera, que implique en la noche. Ahí es good evening. Buenas noches, ¿no? Buenas noches. En cambio, por otro lado, ya tenemos a los farewells, que son las despedidas, ¿no? Eso ya es diferente, muy diferente. No, es todo lo contrario. Ahí tenemos, por ejemplo, goodbye, que también es súper conocido. Goodbye, que es adiós. Goodbye. De este se desprende en varios, mira, se desprende bye, que también es adiós, pero bueno, más formal y más completo es goodbye, de todas maneras. También algunos dicen bye bye, por ejemplo, doble ves también, bueno, pero de todas maneras, el más formal de todos es goodbye, ¿no? Porque de ahí se desprende, prácticamente. Claro, ahí está. De todas maneras, ahí lo tienes. See you later, también está por aquí, que significa nos vemos después o te veo después, ¿no? See you later. No, see you later. También está see you soon. También está see you soon. No, see you later. No, see you soon, también está por aquí. Take care, que es cuídate o cuídense, también puede ser. Take care. No, cuídate o cuídense, también puede ser. Y también está good night. También está good night. ¿Ya? Good night, hay que tener cuidado, ¿ya? Puede ser buenas noches, pero ojo, no confundir con good evening. Recuerda que uno es un saludo y recuerda que el otro es una despedida, ¿ya? Se usan en contextos diferentes. Ambos se usan en contextos diferentes, ¿ya? Good night, sobre todo, es cuando tú te vas a dormir. ¿Ya? Y una cosa es un saludo y otra cosa es una despedida. Así que, ¿se pueden traducir a lo mismo? Sí, los dos son buenas noches. Pero el uso, el contexto es diferente. Así que no confundirlos, por favor. Muchos se confunden entre estos dos. Como se traducen a lo mismo, su traducción es la misma, hay ciertas confusiones. Evitemos esas confusiones. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí, por favor, alguna consulta, si es que hubiese. ¿Qué? ¿Qué? A ver, alguna pregunta hasta aquí o todo está claro, me confirma si todo está claro. A ver, por aquí, ahí está, lo estoy viendo recién, ahí los mensajitos, por si acaso. Lo voy a volver a compartir, ahí está. Ahorita en breve aparece. Todo claro, ok, muy bien. Sí, good evening es buenas noches y good night también, pero este es un saludo. Puedes estar aquí en el lado de los saludos. Por ejemplo, cuando ingresas a una reunión en la noche, saludas, good evening. Sí, pero good night es despedida. Good night es una despedida. Por ejemplo, te vas a dormir, ¿no? Ese es diferente. Muy diferente. Ya, esas son las despedidas. Cuando ya se decide adiós, ¿no? Está saliendo de un lugar. Esa es la diferencia. Ya, ténganlo en cuenta, estimados. Tómalo en cuenta. Así es. Sí, porque mucho ocurre, Dariana te cuento, ocurre mucho esa confusión. ¿Cómo se traducen a lo mismo? Son lo mismo. Al traducirlos es lo mismo. Pero mira, el uso, el uso es diferente. Una cosa es un saludo. Y una muy diferente es una despedida, ¿no? Los greetings. Y los farewells. Farewells, ¿no? Ocurre bastante esa confusión. Por eso es bueno siempre saberlo. ¿Ya? Además, muy bien, Dariana. Además, además de todo, aquí voy a hacerte recordar, porque yo sé que muchos ya lo conocen, otros quizá no. El tema de alfabeto, ¿no? El alfabeto. Aquí también, a pesar también de ser un tema muy, muy sencillo, ya, te voy a mencionar algunos detalles que también hay. Que a veces también llegan a la confusión, a la persona. Así que, acompáñame. Mira, aquí están las letras del alfabeto y abajito está su pronunciación para que no te confundas. Bien. Para que no te confundas. Aquí, recuerda, no hay la ñ, no hay la doble L, no hay la che, porque prácticamente son variaciones de varias letras que están aquí. ¿No? Por ejemplo, la doble L es una variación de la L, ¿no? Estamos colocando la misma letra doble B. ¿No? La ñ, una variación de la N. Y che es prácticamente la unión de la C con la H. Entonces, no los tomamos en cuenta en el alfabeto. Bien. Entonces, tenemos aquí, voy mencionando uno por uno. Si tú deseas pronunciarlo conmigo, acompañándome, perfecto, no hay problema. Puedes hacerlo, ¿no? Estás con el micrófono apagado, así que normal, ¿no? Ahí tienes, entonces, A, por ejemplo. ¿No? A. A. B. B. Está también. Sí. 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 Di. Di. D, ojito acá, ojito acá, la letra E, mira, ahí viene una diferencia con el español, ¿ya? La letra E se pronuncia I, ¿no? Como nuestra vocal que tenemos en el español también, así que hay que tener mucho cuidado aquí, ¿ya? Eso es una de las diferencias de las cuales sufrimos mucho los que hablamos español y aprendemos inglés, ¿ya? La letra E. La E suena como I. Luego tenemos F, F, G, G, H, H. La I, mira, la I suena I, I, J, 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 K, K, A, la L, el, 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 em, La letra M. En. En. La letra N. En. En. La letra O. 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 La letra P. Mira la pronunciación. Es. P. P. Q. La letra Q. Mira. Q. R. La letra R. R. Letra S. Es. Es. La letra T. Es. T. T. U. La letra U. La vocal U. 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 La letra V. O V. Chica. V. V. La B. Doble. Cuidado. La B. Doble. Es. W. W. U. La X. X. Ahí está. X. X. La letra Y. 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 Finalmente. La Z. Que tiene dos pronunciaciones. Ya. Muy bien. Este es solamente una diferencia entre el inglés británico y americano. Por eso están las dos. Los he colocado porque es bueno siempre conocerlo. No. Ya. Tiene dos pronunciaciones. Ya. Se pronuncia. dead para el inglés británico, ¿ya? En el inglés británico la Z suena así, dead, y en el americano es the, ya tiene dos pronunciaciones, solamente esta letra, porque el resto, tanto en inglés americano y británico son lo mismo, tienen la misma pronunciación, ¿ya chicos? Así que ahí tienen esa idea, ¿ya? Ahí está, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, Z, o también puede ser dead. Ah, tenlo en cuenta, por favor. Tenlo en cuenta. Ahí está la pronunciación de cada una de las letras del alfabeto. Recuerda, solamente hay la diferencia de la Z cuando es británico y americano. En británico es Z y en americano es Z. Después, en los demás, no hay problema. Hasta aquí, por favor, confírmame si todo está correcto, conforme. Ahí están las letritas. Esto es importante, es básico conocerlo, ¿ya? ¿Ah? ¿Sí? Ok. Ok. La letra D, ahí está la pronunciación, D. Muy bien. Muy bien. Bueno, les cuento ya. Les cuento, les cuento. Les cuento lo siguiente. Si tú deseas practicar esto, por ejemplo, en casa, tú lo puedes hacer de diferentes maneras. Bueno, te voy a contar unas cuantas, ¿no? Bueno, hay diferentes formas, como por ejemplo, el típico de la canción. Hay una canción muy conocida, una canción para niños desde el alfabeto. Uy, ustedes se encuentran en YouTube cantidad de canciones del alfabeto. Pero la clásica es esa que dice ABCDFG, ¿no? Esa es la clásica. ¿No? Y varios hemos aprendido, y me incluyo con esa canción, el alfabeto. ¿No? Son recuerdos, como dicen, ¿qué recuerdos? ¿No? Varios de nosotros hemos aprendido así, así como yo de alguna manera aprendí la tabla de multiplicar gracias a las canciones. Igualito es con este tipo de gramática. ¿No? Puede ser una opción. Hay tanto en británico y en americano, ¿no? Solo por el tema de la Z. Después del resto es igual, es lo mismo, ¿no? Pero bueno. También existe una forma que se ha vuelto muy conocida. A pesar de que es ya conocida por nosotros los educadores desde hace muchísimos años, ¿no? Lo están utilizando ahora los colegios mucho, que es el tema del spelling bee, que es el deletreo, ¿no? El concurso del deletreo. Hay mucho ahora de eso. La verdad es que es un método bastante antiguo también, porque ayuda mucho con el tema de pronunciación, el tema también del listening y además el tema de escritura, ¿no? También el tema del deletreo. Entonces, para practicar un poquito y de pasadita aprendes vocabulario y escritura, ¿no? Puedes empezar deletreando algunas palabras en inglés que tú ya conoces. No puede ser palabritas cortas, pequeñas, ¿no? Para que puedas comenzar así. Y poco a poco vas incrementando las palabras, la cantidad de letras y de paso la rapidez. ¿Ya? No te, no te satures, no intentes hacerlo lo más rápido posible. Porque esa no es la idea. Lo importante es hacerlo bien. 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 Lo importante es hacerlo bien. Ahora que lo hagas rápido o no, eso se hace con la práctica. ¿Ya? Así que no te preocupes. Da el tiempo al tiempo, ¿no? Y hay que tenernos paciencia en los mismos también para poder aprender. No todos lo aprendemos todo a la primera, ¿no? Ni tampoco lo hacemos bien todos a la primera. Así que no te preocupes. También puedes comenzar con tus nombres, tus nombres y apellidos, por ejemplo, deletreando tu nombre, primer nombre, ¿no? ¿No? También puede ser, ¿no? Deletreando, por ejemplo, tu primer nombre. Luego, cuando te vuelves un experto en tu primer nombre, inicias con el segundo. Luego, si es que tienes tercer nombre, tercer nombre también. Luego empiezas ya con tu primer apellido y el segundo apellido, ¿no? Y ya, mira, de todas maneras ya comenzaste y practicaste el deletreo. De todas maneras con el deletreo y además ya conoces cómo se eletrea tu nombre, ¿no? Tus nombres, apellidos también. Así que hay diferentes formas de aprender este tema, el alfabeto. Hay cantidad, hay cantidad. Así que ahí te doy algunos tips para que, si deseas practicar en casa, lo puedas hacer, ¿ya? No hay problema. Ah, también las apps son buenas, ¿no? Si no, que las apps, bueno, son diferentes temas, ¿no? Acá nos estamos concentrando en este de aquí, por ejemplo, ¿no? Depende del tema que sea, podemos encontrar varias soluciones, varios tips, ¿no? Pero bueno, ese es un consejo nada más, ¿ya? Si deseas practicar. Sí, está muy bien, está muy bien. Muy bien, ¿ya? Así, ahí tienes un dos detalles también, de esta parte. ¿Bien? Y válido para todo tipo de edad, ¿ah? Válido para pequeñitos también, niñitos, ¿no? También, ¿no? Las canciones para los niñitos de iniciales, buenísimo. Para más grandecitos ya desde primaria hacia adelante, puede ser de letreo, porque ellos ya empiezan a escribir, por ejemplo. ¿No? Canciones, canciones para cualquier edad, no hay ningún problema también. No hay límite para las canciones. ¿Bien? Bien, bien, estimados. Así que, ya teniendo esto en cuenta, muy bien, están los aplausos, muy bien, muy bien, así es para considerar este tema ya como acabado, ¿bien? Ajá. Por ejemplo, esta parte es importante también. Miren, estimados. Atentos, por favor. Este tema que están viendo en pantalla es sencillo, pero muy importante. No porque sea sencillo significa que, bueno, ya no importa, lo dejo de lado un poco. No, es más importante de lo que ustedes creen. ¿Ya? Los que ya más o menos tienen un cierto nivel, saben que este, esta parte, estos números, numbers, ¿no? Los que están en pantalla, al menos, son importantísimos, muy importantes. De aquí se desprende todo. Para decir los números, podemos llegar hasta el mil, el millón, inclusive. ¿Ya? Pero para llegar hasta el millón, si tanto deseas, necesitamos saber los números que están aquí en pantalla. ¿Ya? Especialmente los que están del uno al nueve. Esos son súper importantes. Por ejemplo, en este curso, ustedes van a aprender a decir los números hasta el cien. ¿Ya? Pero para llegar hasta el cien, llegar hasta el mil, el millón, ¿no? Etcétera. Necesitamos estos números porque se van a repetir constantemente. Especialmente del uno al nueve. ¿Ya? Así que te voy a mencionar. ¿Ya? Nosotros vamos a conocer hasta el cien. Hoy día vamos a conocer del cero al diez, nada más. Hoy día. Y ya el día viernes, si no me equivoco, el día viernes, nosotros estamos ya conociendo los números desde el once hasta el cien. ¿Ya? Pero para eso necesito que me repases estos numeritos que están aquí, especialmente del uno al nueve. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Es algo que se tiene que hacer sí o sí. Si ya te lo sabes, perfecto. ¿Ya? Así que ya sabes, es que tú tienes hasta el viernes hasta para practicar, ¿ya? Porque el día miércoles vamos a ver otros temas también. ¿Ya? Pero el viernes vamos a volver a tocar los números. ¿Ya? El viernes vamos a ver otros temas. ¿Ya? Bueno. Entonces, te menciono, ¿ya? Por ejemplo, el cero es cero. Mira la escritura. Está acá y en el centro y la pronunciación a la derecha. ¿No? Cero. El número cero. Mira, con zeta, ¿ya? Con zeta. Cero. El número uno, one. Uno de los más conocidos. One. 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 El número dos. El número dos es two. Mira, la escritura y la pronunciación. Mira, two. Two. Número tres, mira, three. Three. A tener cuidado aquí, estimados. El número tres, mira, la TH. La TH. Recuerda que tiene una pronunciación especial. ¿Ya? Tri. Aquí la H no es muda. ¿Ya? La TH. Tri. ¿Ya? Es como decir, de alguna manera, que la lengua va entre los dientes superiores e inferiores. Cuando hay la TH. ¿Ya? La lengua entre los dientes superiores e inferiores. Así. Tri. Tri. ¿Ya? Tri. No tri. Tri. Porque si tú dices tri, como si fuera TRI, esa es otra cosa. Es el árbol. ¿Ya? Es árbol. Hay que tener cuidado. Y una cosa es decir tres y otra cosa es decir árbol. Ah, entonces, recuerda, la H, la TH, especialmente, no es cualquier pronunciación. No es una pronunciación que tengamos en el español. No la tenemos. No la tenemos. Pero más o menos como una F. Algunos dicen que es como una Z, ¿no? Pero es una pronunciación que no lo tenemos en el español. Tri. Lengua. Dientes superiores e inferiores. ¿Eh? Ah, tri. Number four. Mira, aquí la R no suena prácticamente. ¿No? Four. La R prácticamente no suena, pero sí está escrito. Five, la número cinco. Five, número cinco. Six, bueno, aquí no hay problema, la escritura es tal cual. No, six. Six. El número siete. Seven. Seven. El número ocho, acá, tenemos eight. 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 Bien. El número nueve. Nine. Nine. Bien. Y el número diez, ten. 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 El número diez. Bien. Así que ahí tenemos ese detalle. Ya. Por el momento. Número diez. Ya está. Listo, estimados. Bien. Hasta aquí, por favor, alguna preguntita. Si estuviese. A ver. Sí, ya está. No se preocupes. Ya está. Ya lo hice. Así que no hay problema. Alguna pregunta acerca de lo que, bueno, lo que he explicado de los números. Sí. Ah, gracias, María. ¿Ya? ¿Ya? Gracias también por las reacciones. El número tres es three. Ahí está la pronunciación. Ya recuerda que la TH es un sonido que no tenemos en el español. No lo tenemos. ¿Ya? Pero, bueno, algo parecido al menos, ¿no? Para, para tener la idea. El cuatro, foo. Así como lo ves aquí, ¿no? La R prácticamente no suena. No se le escucha prácticamente. Ya está. Muy bien, estimado. Sí, el siete es seven. ¿No? Esa E que suena, ¿no? Eso es de la V. ¿Ya? Pero, bueno, de todas maneras, la escritura es seven, así tal cual, ¿no? Muy bien. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bien, bien, estimados. Bueno, para ver este tema, bueno, una forma, porque hay diferentes formas para ver este tema, para practicarlo, al igual que el alfabeto que tiene sus tips. Otro tip, bueno, y es, es para al menos esta parte, que son los, los números. Bueno, ya, vamos a ver por acá. A ver, por aquí, tenemos a mobile phone numbers, ¿no? Mobile phone numbers. En esta parte, ¿no? Bien. Bueno, los números de, de celular, bueno, aquí posiblemente la mayoría tenga un celular. Posiblemente aquí la mayoría tenga un celular, así que les va a servir muchísimo. Mira, si tú quieres decir tu número de celular, no, si tú quieres decir tu número de celular, ojo, ahí viene la primera regla. Mira, si tú quieres decir tu número de celular, tienes que decirlo dígito por dígito, o sea, número por número, ¿ya? Número por número, ya, por ejemplo, si mi número es este, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo. Bueno, no sé, ahí está. Ah, un ejemplo. ¿Ya? Si mi número es este que están viendo en pantalla, número de celular, yo tengo que mencionar los números por números. No puedo estar uniendo dígitos. O sea, yo no puedo decir 930, 257, 122. No. Ya, la primera regla es mencionar número por número, ¿no? 930, 257, ¿no? 1, doble 2, ¿no? Ahora, esa es una regla. La otra regla es la siguiente. Si hay dos números iguales juntos, como en el caso de aquí, ¿no? En el caso de aquí tenemos dos números iguales juntos, uno, uno, y bueno, otro número que es el 6, ¿no? En este caso. Aquí, tú tienes que decir double, que significa doble, ¿no? Double, que significa doble. Ahí está. Double. Así se pronuncia. Double. One. Ahí está double. El número que se repite es one. Double, one. Y luego continuamos con los siguientes números, ¿no? Con los siguientes números. Six. Double, one. Six. Y el cero para número de celular, ¿ya? El cero se dice o, ¿ya? Solamente para este caso, cuando hablamos de números de celular. El cero, ¿no? No es zero, sino es o. Esa es su pronunciación, ¿ya? En resumen, mi número, mi supuesto número que está aquí arriba a la derecha, ¿no? Su pronunciación correcta sería nine, three, o, two, five, seven, one, double, two. Nuevamente, nine, three, o, two, five, seven, one, double, two. Ahí está. Ya, estimados. Ahora, ustedes se preguntarán, mis, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, mi número de teléfono es especial porque no tengo dos números iguales juntos. En mi caso, por ejemplo, son tres números iguales juntos. Mis, ¿qué hago en ese caso? Bueno, es sencillo. Ya, solamente esto de dimensionar double ocurre solamente cuando son dos números iguales juntos. Pero si son tres iguales juntos, repite el número la misma cantidad de veces que esté escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuese así, el número fuera así. Mira, hay tres números iguales juntos, ¿no? En este caso, yo debería decir nine, three, o, two, five, seven, two, 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 ¿no? Le estoy repitiendo, ¿no? Two, two, two. Ahí ya no digo double. Double ocurre solamente cuando son dos. Pero en este caso son tres veces, ¿no? Entonces, ya. Si son cuatro veces, también, cuatro veces tienes que repetir. Si son cinco veces, las cinco veces lo repites. Si son seis veces, las cinco veces lo repites, ¿no? Y solamente ocurren los cambios cuando son dos, ¿no? Y ahí el detalle. Ya, estimados, hasta aquí, por favor, alguna pregunta. Si es que hubiese, los leo por el chat las preguntas que tengan que hacerme. Si no, confírmame a través de las reacciones nada más. El número solamente de celular o también número de teléfono. Solamente, prácticamente son tres reglas. ¿Sí? Ya, otra vez, por ejemplo, cuando hablamos de, ¿no? Triples, ¿no? Por ejemplo. Que mi número sea así. Ya, mi número de celular sea este. ¿No? Cuando son tres números iguales juntos, por ejemplo, se repite el número la misma cantidad de veces. ¿No? Por ejemplo, aquí tengo que decir 9, 8, 5, 1, 7, 5, 5, 5, ¿no? Se dice dígito por dígito. El cero se pronuncia O. Por ejemplo, si fuera tres veces. 9, 8, 5, 1, 7, O, O, O. Y si fuese, por ejemplo, así, que son dos ceros iguales juntos. 9, 8, 5, 1, 7, O, O, 2. O, O, 2. Ya, así que tengan en cuenta esta parte. Ya, ténganlo en cuenta, por favor. Número de direcciones también se dice uno por uno. Ahí tienen ustedes para que, uy, para que jueguen con los números. Esa es una forma de cómo practicar. Ya te sabe los números. Entonces, ahí solamente sigue la regla. Nada más. Eso es lo que quedaría. Eso es lo que toca. Eso ya es por su parte. ¿Estimados? ¿Estimados? Bien. Ahí está. Número de direcciones de igual manera. De igual manera, ¿ya? Bien. Ahí está. Ahora, por si acaso, si tú quieres saber el número de celular de alguien, ya, tú puedes mencionar esta preguntita que está aquí. What is your mobile phone number? What is your mobile phone number? esa es la pregunta clave si deseas saber el número de celular de alguien ahí se lo consultas ¿no? y tienes que responder sí o sí y empiezas a mencionar el número ya sabes cómo tienes que hacerlo ya por ejemplo si fuese así sería 984 845 1 double 7 por ejemplo en ese caso it's 984 845 1 double 7 ahí está Nicole mira igualito 984 siempre es número por número ¿no? ahí el detalle bien entonces ahí tenemos ese detalle ¿ya? por ejemplo mira ahí Laser nos da una pregunta dice 986 543 132 ahí está bien bien alguna preguntita hasta acá muy bien entonces ya saben cómo preguntar y también saben cómo responder por favor un detalle importante no se vayan a olvidar de este it's que es importante algunos preguntan nada más pero mencionan el número de frente ¿ya? hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que todo es importante es una respuesta formal entonces hay que colocar it's ¿ya? hay que colocar siempre it's bien ahora sí bueno vamos a practicar un poquito ya este tema hay que practicar un poquito este tema ¿bien? así que anda pensando tu número de celular y puedes participar dando la manito levantada muy bien déme chance un ratito estos son los últimos voluntarios del día de hoy y son 10 ¿ya? muy bien a ver sí están suficientes ahorita les voy a dar el pase porque recuerden que tenemos también una actividad antes de irnos con nuestra coordinadora así que hay que estar atentos atentos bastante atentos con ello también ¿ya? y con eso vamos a acabar el día de hoy bien dígito por dígito ¿ya? a ver escuchamos por aquí a Lisette Quispe ¿me escuchas? yes miss bien what is your mobile phone number? it's 9 H W U 9 7 H W 4 ok thank you Lisette muy bien and Cristina yes ok what's your mobile phone number it's 9 8 5 6 3 2 0 2 ok thank you alright ok let's continue with Guadalupe 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 R what's your mobile phone number it is 7 2 5 3 0 5 1 double X H ok thank you Guadalupe thank you so much bien a ver tenemos por aquí a Stephanie Pamela Pérez ¿Escucho? each ok what's your mobile phone number each 1 4 6 8 6 2 3 9 ok excel muy bien excelente let's continue Nicole Davila ¿me escuchas? Timmy what's your mobile phone number it's 9 1 double 0 5 2 0 9 1 ok thank you Nicole Maritza Castañeda yeah ok my 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 number is 907 8 8 2 6 8 ok thank you thank you Maritza José Torrealba what's your mobile phone number what's your mobile phone number my number is 9 3 3 8 0 5 1 ok 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 muy bien pues José bien Luana Camila Shunte 8 9 7 3 3 0 3 3 2 2 thank you Luana muy bien vamos con Daniel Matías wow good evening good evening good evening and please tell me what's your phone number mobile phone number ok and it's 9 W 0 and 9 0 5 9 0 9 thank you thank you ok muy bien estimado a ver tenemos por aquí a Tiago Jacinto Takure si miss what's your mobile phone number 8 4 8 4 5 1 double 7 ok listo ahí lo dejo muy bien estimados muy buen trabajo aquí con todos ahí están los aplausos virtuales para todos los que han participado en esta oportunidad muy bien muy buen trabajo ahora sí muy bien con eso estamos cerrando ¿no? parte de de hoy bien con esta última actividad entonces bueno ya han visto esta parte ¿no? hemos trabajado el tema de los greetings para igual de igual manera ¿no? para conocer las diferencias entre ambos los que existen ¿no? también el alfabeto tanto en la pronunciación de la Z tomando en cuenta que el inglés británico y el americano tienen ciertas diferencias en pronunciación ¿no? ahí tenemos ¿no? y también le hemos dado algunos tips para que ustedes puedan practicar esta parte del alfabeto ¿no? escritura también de los números numbers del 0 al 10 puesto de que el día viernes por ejemplo que vamos a volver a tocar el tema ya ustedes tienen que ya saber esto el día miércoles nosotros vamos a seguir trabajando otros temas ¿ya? para que el día viernes para que tengas tiempo hasta el día viernes para practicar estos numeritos de aquí y una de las formas conocidas ¿no? es por ejemplo con el tema de los mobile phone numbers ahí también tú puedes practicar mencionando números de celular ¿no? ahí está muy bien voy a dejar de presentar este es un pequeño recuento de lo que hemos visto el día de hoy muy bien así que muy bien los felicito por las participaciones del día de hoy los felicito también aquí están sus reacciones muy bien excelente y poco a poco vamos a ir avanzando ¿no? van a ver como vuelvo a repetir participaciones de todo tipo tanto orales o escritas lo importante es que también fuera de clase sobre todo fuera de clase también practiques lo más que puedas ¿ya? eso es importantísimo porque muchos practican aquí pero ya afuera ya no y eso es algo importante que se tiene que hacer sí o sí ¿bien? de acá nos vemos el día miércoles conmigo pero no se vayan todavía porque nuestra coordinadora tiene un detalle que mencionarles ¿ya? así que nos vemos conmigo sí hasta el día miércoles pero todavía no se vayan que hay algo más pendiente que hacer antes de irnos 7 y 9 muy bien le doy el pase a nuestra coordinadora para que pueda mencionar lo correspondiente ¿ya? muchas gracias muchas gracias mis gracias a todos ustedes por haber permanecido en clases chicos antes de iniciar nuestro sorteo ante todo pedirles mil disculpas por lo ocurrido en el chat en verdad hemos tratado de controlarlo pero y hemos eliminado a esas personas pero al parecer seguían ingresando con otros otros lo